Hola, Francisco. Bueno, ahí veíamos también lo que está pasando en el Consejo post-elecciones, ¿no? Exactamente, y ayer comenzó el escrutinio definitivo ya, que es el que tiene valor legal, que es el que va a determinar quiénes van a ocupar las bancas que están peleadas, ¿no? En el Consejo Deliberante y en otros cuerpos también del interior y en comunas. Y precisamente en varias comunas se han producido algunos incidentes durante las últimas horas por sectores que afirman que se habría cometido fraude electoral. Algunos de esos reclamos se trasladaron ayer a la Junta Electoral. Vemos el informe. Dale. Soy vecino del puestito, departamento Burriacú. ¿Qué es lo que pasó en los puestitos? Bueno, el domingo, el día de las elecciones, digamos nosotros lo que el pueblo se dio cuenta que había un fraude, porque el principal fraude fue el voto en cadena. Después el otro fraude que hubo es que la gente de las autoridades que tenían que cuidar los comicios se hagan bien. Por ejemplo, había una hermana que estaba custodiando la parte de la escuela, que es hermana de uno de los punteros políticos, del candidato Lucas Córdoba. Y en base a eso, digamos, no hacía nada. La gente misma de este candidato estaba repartiendo plata ahí dentro de la escuela. En Piedra Buena ha habido fraude electoral, ¿no? Por eso es lo que estamos acá con la gente. Estamos reclamando los derechos, los derechos del pueblo, nuestros derechos. Que, bueno, el señor Sergio Miguel Apestey nos saca nuestros derechos, nos roba, se burla en la cara, hace voto cadena. Nosotros hoy nos acercamos acá para hacer un reclamo en la Junta por todas las cosas maliciosas que hubo, digamos, ese domingo, desde que se abrió los comicios hasta tarde, hasta que se cerró. ¿Hubo represión? ¿Actualo policía? ¿De alguna forma? No, represión no, porque directamente no había policía. Y los policías que estaban eran dos, y adentro de la escuela y afuera, un móvil de patrulla que creo que es del departamento Buruyacu, que es del centro de monitoreo, que no tiene nada que ver con, digamos, con los comicios. Ha llegado la policía contratada por él. Y, bueno, nos han golpeado, nos han maltratado a mujeres embarazadas, a un chiquito discapacitado, lo han pasado por encima. Cuando se hizo el reclamo de las irregularidades que estaban pasando, yo llamé al 911. Me dijeron que podía hacer la denuncia anónima o dejar mis datos. Yo le dije, bueno, te la hago anónima. Y mandaron, a la media hora debe ser el móvil, que estuvo no más de cinco minutos, porque estaba uno de los punteros políticos de Lucas Córdoba, era amigo del policía. ¿En qué escuela fue? En la escuela 205 del puestito. ¿Era la única habilitada? Era la única habilitada donde sucedió esto. En la puerta de la escuela Lucas Córdoba, tenemos fotos de eso, y los punteros políticos de él estaban adentro de la escuela, o estaban así como arbolitos, distribuidos, agarrando a la gente y dándole plata. ¿Ustedes se acercaron a alguna autoridad, a un vice director, director de la escuela, que es autoridad de la junta, se acercaron a hacer reclamo ahí, en ese momento cuando iban a votar, y veían estas irregularidades? Sí, pero ellos decían que no podían hacer nada, que ellos estaban adentro de la repartición, adentro del colegio, de la escuela, sí, interno, pero afuera no podían hacer nada. Por eso es que estamos aquí, bueno, queremos reclamar nuestros derechos y que se haga una reelección limpia, y lo que sí voy a remarcar es que haya buena seguridad y seguridad que sea para todos. ¡Gracias!